Más de una vez quisiéramos que Dios se nos aparezca al estilo Hollywood. Luces, flashes, efectos especiales. En fin, muy de película, ¿no? Pero con la encarnación de su hijo nos mostró que la cosa pasa por otro lado. En el Evangelio de hoy encontramos a Jesús que le dice a sus discípulos. Quien a ustedes le escucha, a mí me escucha. Y quien a ustedes le rechaza, a mí me rechaza. De muchas maneras Dios te habla, todos los días. Lo hace a través de tantos hermanos que te invitan a la conversión, a la santidad. En sus palabras podés descubrir a un Dios que te habla y que quiere tu bien. No vayas detrás de los efectos especiales. Más bien, dejate sorprender por Dios que te hable a través de quizás una palabra sencilla. En una homilía, en una catequesis, en la petición de tu familia, en el consejo de tu amigo. Sí, más fácil serían los efectos especiales, pero Jesús eligió otro camino. No seamos duros como esas ciudades del Evangelio de hoy. Lo que importa no es el mensajero, sino el mensaje. Vamos, que se puede.